Las líneas de investigación por el homicidio de dos custodios del Centro Penal de San Francisco Gotera a bordo de un bus de la Ruta 304 en el municipio de Morazán, avanzan favorablemente. En total son tres miembros de pandillas capturados en Fragrancia a quienes se les aplicará las reformas especiales aprobadas por la Asamblea Legislativa, las cuales mandan a Zacatecoluca a todo aquel que ataque a la autoridad. Van a guardar detención aún en el proceso de investigación en este centro penitenciario, es decir, que ellos no estarían en las bartolinas de la Policía Nacional Civil, sino que irían directamente a Zacatecoluca. Las primeras hipótesis indican que el doble homicidio fue cometido en Rencía por el trabajo que realizaban las víctimas. La policía dice estar preparada tanto en inteligencia como en operatividad ante una eventual amenaza o atentado como respuesta a los traslados de líderes de pandillas a máxima seguridad. El trabajo de inteligencia se ha incrementado para detectar niveles de riesgo y poder focalizar. Hemos agilizado el flujo de información de tal forma que no haya el más mínimo indicio de burocracia en el trámite de la información. Es más, la noche de lunes se registró un nuevo ataque a un elemento de la corporación policial en el centro de Soyapango. Un ataque en Soyapango, un miembro de nuestra institución que probablemente antes haya sido privado de libertad, salió lesionado, entendemos que él está fuera de peligro totalmente. Hasta la fecha se contabilizan nueve policías los asesinados. En la mayoría de casos, según el subdirector de la PNC, se han capturado a los implicados. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.